Música Hola compañeros, esto es Acuario en PCN Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver los primeros corales que vamos a meter en el acuario Hemos quedado con unos amigos y de sorpresa me han regalado unas cositas Y bueno, pues este hombre lo ha regalado mi amigo David Que es un sarcopitón que se está aclimatando Y una anémona cuadricolor, una Tammea cuadricolor Que es la anémona menos peligrosa que hay y la que es acopiada para novatos como yo Entonces bueno, aquí se está aclimatando En esta paridera externa, agoteo, poquito a poco Y en esta otra paridera externa, que esto nos la ha regalado nuestro amigo Farrán Se está aclimatando un Rodactis Y unos Zoantus también Pues bueno, muchas gracias a los dos, David y Farrán Por estos regalazos que me habéis hecho Y vamos a aclimatarlos tranquilamente, sin prisas, también agoteo como veis Y dentro de un ratito los pondremos en el acuario Y luego ya os enseñaré, hoy no, esperaremos a que cojan, a que se aclimaten bien al acuario Y se desplieguen y tal Pues os enseñaremos estas piezas, bueno estas piezas Estos Zoantus, el coral y la anémona Hasta ahora amigos Aquí estamos aclimatando otra colonia de Zoantus Esta la hemos comprado en Coral Frack La verdad es que muy bien Lo compré el viernes, me los enviaron el miércoles Y hoy jueves ya están aquí Muy contento Porque ponía que la colonia era de 5 Y yo he contado 8 cabezas Bueno, aquí está aclimatándose Que justo ha caído donde cae la gota Y ahora la voy a mover un poco más allí Vale, pues ya la se movió para que no le caiga la gota justo encima Y ahora estoy aquí matando otro pequeño bicho Ya sabéis que yo soy un friki de los bichos Y ahora os lo enseño Bueno, pues aquí tenemos un pequeño ermitaño Me parece que es un Tribanarius Tricolor O Tribanarium Tricolor Y si no es así, ahora miro la web de Coral Frack y os digo como se llama La verdad es que es muy pequeño Yo me lo he esperado un pelín más grande Pero bueno, ya me gusta ya Como mi riff es pequeño, quiero cosas pequeñas Ya que será Esta es la paridera de 2 litros Y mirad lo pequeño que es Pero bueno, es muy mono Y también ayudará como parte del equipo de limpieza Y a sanear algas Que la verdad es que los caracoles están haciendo una gran labor Pero necesito que trabajen un poco más, vamos Venga, luego ya os lo enseño todo en el acuario Hasta ahora amigos Bueno, pues volvemos a aclimatar Aquí tenemos unos corales que nos ha enviado nuestro amigo Iván Suscriptor y amigo Y los estoy aclimatando Aquí tenemos una montipora Unos zoantus y unos discosomas Ahora os salgo más de ellos Bueno, pues ya lo hemos aclimatado Y ahora ya lo hemos puesto en otra paridera Ya está con el agua Hemos puesto una luz de estas de marino Que bueno, los azules son un pelín cutres Pero bueno Y aquí ya podemos verlo todo La montipora Los discosomas Los zoantus Que nos ha mandado el amigo Iván Desde aquí un abrazo gigante a Iván Y ya lo veremos metido en el acuario Lo dejo en la paridera porque tengo que ir a comprar bases que no tengo Y entonces lo pondremos Aunque lo han dado súper bien en roquitas Lo que haremos será desmontar esas roquitas Y poner esas roquitas pegadas en las bases Hasta ahora amigos Bueno, ya ha pasado un día Desde que metí los primeros corales y la anemona Y bueno, como podéis ver el Rodactis está espléndido Es un Rodactis morado de puntas verdes Es alucinante Luego pondré solo las luces azules a ver cómo se ve Porque no lo he probado Pero bueno, ahora está con las luces normales Un poco más arriba A ver dónde estás Aquí está la heptamea También está muy bien Como veis Está perfecta En una zona de poca corriente La puse ahí y se ha quedado Si no le gusta Pues ya se moverá Se despegará Y ir a otro sitio El sarcopitón Pues bueno Está como todos los sarcopitones Cuando los acabas de meter a un acuario Esto lo aprendí del vídeo de Dani de Aquacool Que al principio el sarcopitón Se empocho un poquito Pero luego ya Cogerá un poco más de brío Me ha dicho Rob de Robin y Acuarios Que lo ponga en una zona De corriente media Para que el sarcopitón Debido a la resistencia Que hace a la corriente Pues coge más fuerza En el tronco Y entonces sube más erguido Y más vigoroso Entonces es lo que haré Lo sacaré de aquí Y seguramente lo pondré en la arena Que tiene más corriente Que aquí donde está Y bueno Y ahora vamos a ver A los Zoanthus Que están aquí abajo Aún quedan restos de alga Pero bueno Ni punto de comparación Con lo que había Estos son los de Coral Frag La verdad es que están Espectaculares Son una pasada de Zoanthus Compré una colonia Que ponía 5 Y yo cuento 10 Entre los que están abiertos Y los que no Pero bueno 10 cabezas Son súper bonitos A ver si podemos No le tengo que apuntar Ya me he ido Bueno Esto lo cortaré A ver Pues si no hago zoom Como hacer con la cámara Que total es lo mismo Son una pasada Y luego están los que Me regaló mi amigo Ferran Me tengo que aprender Los nombres de los Zoanthus Porque macho Yo para mí Que antes de ponerles nombres Se toman dos Trippies Entonces le ponen nombre A los Zoanthus Porque esto ni quien lo entienda Macho Tienen un nombre súper extraño Pero bueno Ya me los apuntaré Y os diré los nombres Estos son unos Que son muy bonitos también Estos son otros Que también son muy bonitos Estos son los que me regaló Ferran Junto con el Rodactis Y el Sarcopitón Y la Némona Me las regaló Mi amigo David Bueno Vamos a poner luces azules A ver cómo se ve esto Bueno Pues así es como se ve Con las luces azules Desde luego Con las fluorescencias En directo Son una pasada No sé cómo se verán en cámara Pero las fluorescencias Del Rodactis Son impresionantes Qué pasada Qué bonito Bueno es que el acuario En sí Con la luz azul Se ve súper bonito Ahora lo grabaré Un poco así Bueno Y A ver A ver Por aquí La Némona Pues También se ve Claro es que en pantalla Bueno bueno Por lo menos lo que veo yo En la cámara No sé No tiene ni punto de comparación Como se ve en directo Es una pasada Y ahora vamos a ver Los Zoanthus ¿Dónde estáis aquí? Os digo lo mismo En directo Las fluorescencias Son impresionantes Impresionantes Esta que apenas se le ve En fluorescencia En directo Tiene Las puntas amarillas Y el centro naranja Y el puntito del medio es azul Que es increíble Y esta A ver que justamente Ahí está Aquí está el sucio Coño Bueno Para que lo veáis un poquito Qué bonito Que da El marino Con la luz azul Es increíble Para mí Lo que me ha encantado Con la luz azul Es el Rodactis Es impresionante Qué pasada Bueno Pues ya el siguiente vídeo Será Dentro de unos días Cuando se haya sentado Todo un poco más ¿Eh? Hasta ahora amigos Bueno Ya está todo en el acuario Todo en bases Aquí tenemos la montipora Que Yo creo que no se ve Pero tiene todos los pólipos fuera Tanto la principal Como aquellas dos Que venieron Partidas Las he puesto también En la base Supongo que tirarán Y ¿Por qué la pongo en bases? Y mira que cantan Las bases Aparte No las Cometí un fallo Con las bases Las bases Hay que dejarlas En el sumo Una temporada O en algún sitio Para que no Para que no se vean tan blancas Y sobre todo Para que no generen algas Pero bueno Las he puesto en bases Porque como todavía Estoy yo aquí Eliminando algas Y aprendiendo Y todavía estoy muy inseguro No sé dónde poner Definitivamente los corales Entonces cuando lo tenga decidido Las sacaré de las bases Y lo pondré directamente En la roca Pero por ahora Se van a quedar En las bases Bueno pues aquí tenemos La montipora Que nos envió El amigo Iván Aquí tenemos El sarcopitón Que se quebró Lo que es Es que no sé Cómo se llama O sea Lo que es Como Dijéramos La parte calcárea La parte dura Se quebró Entonces lo tuve que sacar Lo tuve que Que volver a pegar En una base Y bueno Está vivo Tiene buen color Pero no saca pólipos Esto lo hice ayer Y bueno A ver si Empieza a sacar Pólipos Y se recupera Porque la verdad Es que Era muy bonito Este Este salco Aquí tenéis El rodactis Que está Inmenso Bonito Es una pasada El rodactis Y bueno Como veréis Esta roca Ya casi no tiene alga Yo no sé Si es que Mis caracoles Son así de ordenados O son todos iguales Primero se han comido Todas las algas De los cristales Luego se han Perdón Primero se comieron Todas las algas De la arena Luego se pasaron A todas las de los cristales Ahora la anda caña A esta roca Que queda nada y menos Ahora están Con la roca de arriba Que como veréis También Están haciendo Un buen trabajo Y espero Que cuando acaben Con la de arriba Se vengan a esta O sea que son Muy ordenados ellos No sé La anemona Que la puse La tenía puesta Donde está El sarcopitón Se ve que no le gustaba El sitio Y se movió ahí Y ahí se quedó También tiene Muy buena pinta Muy chula Con los pólipos Hinchaditos Hasta que Yo creo que lo digo bien Hasta que Uno de los payasos O los pareja De Ocelaris Hagan simbiosis Con ella Y entonces ya Desinfla Lo que son Los pólipos Bueno Ya la corto Que os voy a enseñar Otra cosa Bueno Volvemos con los zodanitos Aquí tenemos La colonia De Radioactive Dragon Que estos son los que compré En Coral Frack Están muy bonitos Estos Son los Watermelon O también Les llaman Eagle Eyes Me parece Pues bueno Los Watermelon Y estos de aquí Son los Butterfly O mariposa Según me ha dicho Ferran Que es el chico Que me los ha regalado El amigo Que me los ha regalado Y bueno Pues están muy bien Muy bonitos Aquí los tengo En la esquinita abajo También Estos ya venían Estas bases Esto venía En una Mini Mini Piedra Y la pegué A esa piedra Un poco más grande Y bueno Ya la vamos a ver Los discosomas Aquí tenemos El discosoma verde Y el discosoma azul Regalo de Iván Son muy bonitos También Lo que he hecho Ha sido pegar Las rosquitas Donde venían A una base Y bueno Los discosomas Yo creo Que son como las anémonas Si no les gusta el sitio Se moverán ellos Bueno Pues ya se encontrarán El sitio Y ahora os enseño Bueno Corto Y ahora os enseño Lo otro Y aquí en la paridera Tenemos Otros Zoanthus También regalos De Iván Que por cierto Iván con unos amigos Tiene un canal Que se llama Acuarios Ibalse Os dejo el enlace En la descripción Es un canal Muy chulo Enseñan sus acuarios Están empezando Pero darles una oportunidad Que tiene unos acuarios Muy chulos Y Una forma de explicar Los vídeos Perdón Joder Me sale voz Me sale voz de hombre A estas alturas De la película Y una forma de explicar En los vídeos Muy amena Pues bueno Aquí tenemos Esta colonia De Zoanthus Que sinceramente Me dijo el nombre Pero se me olvidó Y ahora os enseño El discosoma rojo Bueno El discosoma rojo Es difícil de ver Porque venía despegado Esto está en una paridera Porque el discosoma rojo Se despega de la roca Por la corriente Entonces los he puesto Aquí en la paridera Dos o tres días Como me dijo Iván Para que así Se pegara Se adheriera bien El discosoma a la roca Y ya poder ponerla En la urna Pero bueno No sé si lo vemos Es que si hago zoom Esto Pero bueno El discosoma está ahí Ese es el discosoma Y también Nuestro amigo Iván Que es como papá Que es como Santa Claus Nos ha traído Una Buenísima porción De chaito Entonces lo que he hecho Ha sido poner Ahí abajo La Ahí como se llama La otra alga Ah no me sale el nombre Bueno La alga que ya tenía Que no me acuerdo Como se llama ahora Esta cabeza mía Con una luz De 6500 Kelvin Que es de esas Que pueden ir dentro del agua Que me dio Frank Y esta Con otra lucecita De 6500 Para la chaito Y ya está Pues bueno Darle las gracias A David A Serran Y a Iván Por todos los corales Que han Bueno Que me han regalado Ya sabéis Que quien tiene un amigo Tiene un tesoro Bueno pues yo Tengo la suerte De tener muy buenos amigos También darle las gracias A A Frank Y a Sergio Que les pego Unas liadas Y unos comecocos Con el marino Que ya Tienen que estar Hartos de mi Y bueno Y al resto de amigos De los diferentes grupos También A Fernando De De ¿Cómo se llama El canal? Que no me acuerdo nunca Natural Rim O Bueno Os dejo el enlace En la descripción también Que también Estoy ahí Comiéndole el coco Mucho Bueno Espérate Voy a cortar Y voy a decir bien el canal Que si no Se me va a enfadar Tropical Rim Rim O como se diga Os dejo el enlace En la descripción Y bueno Y al resto de amigos De De los diferentes grupos Con los que chateo a diario También a los Compañeros De De canales de Youtube Tanto de Dulce Como de Marino Que están Los pobres Les tengo El coco comido A Avasallándoles A preguntas Y la verdad Es que me ayudan muchísimo Pues un Abrazo a todos Muchísimas gracias A todos mis demás Amigos de los grupos De Whatsapp Obviamente a mis Suscriptores Los mejores de Youtube Ya lo sabéis Y ya está Y espero no haberme olvidado De nadie Y si me he olvidado De alguien Pues lo digo En el siguiente vídeo Y Todos tan amigos Que no se me ofenda nadie Ni se me enfade nadie Sobre todo Pues bueno Os dejo una Toma del acuario Hasta aquí el vídeo De hoy Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Amigos Cortando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!